Escudo de la República Portuguesa. Los cinco escudos azules escudetes oquinas, simbolizan a los cinco reyes musulmanes que el rey Alfonso Enríquez derrotó en la batalla de Urique. Los puntos dentro de los escudos bezantes representan las cinco llagas de Cristo. Contando los puntos y los escudos suman treinta a las treinta monedas que Judas recibió por delatar a Cristo. Esta explicación no puede estar al origen de los bezantes que, como puede verse más abajo, no son cinco por escudete en las versiones más antiguas de las armerías. Los siete castillos son considerados como un símbolo de las conquistas portuguesas sobre sus enemigos árabes durante el reinado de Alfonso III, que derrotó siete fortalezas enemigas durante la conquista del Algarve que finalizó en 1249. La esfera armilar o astrolabio representa el imperio colonial portugués y los descubrimientos de los navegantes portugueses por los diferentes mares. Dos ramos de olivo en oro que simboliza la paz, atados por una cinta de colores rojo y verde colores de la bandera portuguesa. Dos ramos de olivo en oro que simboliza la paz, atados por una cinta de colores rojo y verde colores rojo y verde colores rojo y verde colores rojo.